¡Hola! ¿Qué tal? Raco, amigos, soy Raco Unidas. Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo estáis, amigos y amigas mías? Bueno, pues en este... ¡Uy, qué gallo me ha salido! Me estoy haciendo mayor. Bueno, pues en este vídeo tenemos muchas cosas que vamos a hacer sobre los objetos de Roblox, que sé que os gustan mucho. Vamos a gastarnos unos cuantos Robux comprando objetos nuevos del catálogo y os voy a presentar, os voy a enseñar una serie de objetos fabulosos, maravillosos, que están a punto de llegar a Roblox con el ambiente así un poco como de pirata, ¿no? Así que quedaros en el vídeo para ver cómo compramos y gastamos unos Robux y encima os enseño objetos que dentro de poquito van a salir. Antes que nada, tengo que daros una muy gran noticia y es que este fin de semana, bueno, esta semana voy a estar transmitiendo de noche en un bosque y en un camping alejado en medio de la montaña desde mi Instagram. Así que si quieres seguirme, os voy a saludar a todos los que estéis. Si queréis seguirme en Instagram, aquí tenéis mi Instagram, arroba racónidas, ir corriendo a agregarme porque voy a hacer muchos directos esta semana desde ese lugar y no me parece muy buena idea porque hay bastantes animales en el bosque de noche, pero bueno, a ver qué es lo que sale. Tengo ganas de hacer ese directo o varios directos de esos y allí os espero. Venga, seguirme en Instagram y nos vemos esta semana transmitiendo en directo desde allí. La verdad es que vamos a recrear un poco en la vida real cómo es el juego este del camping que tanto os gusta, que es de miedo, ¿sabéis? Pues lo vamos a retransmitir allí desde un camping de verdad, en medio de la montaña, en medio del bosque de noche, en medio de la nada. Así que me gustaría mucho estar acompañado por vosotros para no tener demasiado miedo. Así que os espero, insisto. Vale, pues dicho esto, empezamos el vídeo, raro amigos míos. Venga, lo primero de todo que os he dicho, antes de presentaros los nuevos objetos, los nuevos artículos, os voy a... Bueno, como ya sabéis, me gusta mucho subir estos tipos de vídeos en el canal. Así que gracias a todos por avisarme porque ya os dije de que... A ver si me podíais avisar cuando salieran estos objetos por si me pillaba durmiendo. Yo los he visto ya, no me los he comprado porque quería esperarme a comprarlo con vosotros en directo, ¿vale? Ya sabéis que hace dos o tres días subí un vídeo explicando de que iban a salir objetos futuristas así, en plan robot, en plan robótico. Y aquí están, amigos míos, así que están. Así que vamos a comprarlos rápidamente y vamos a ver cómo nos quedan, ¿no? Vamos a ir comprando, gastando robux, nos compramos esto, nos lo probamos y vamos a probárnoslo. Pam, 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 pam. Vamos a ver, va. El primero, el que os dije, es Sci-Fi Baseball Cup. No os preocupéis que ahora os enseño los objetos nuevos, pero seguramente os gusta ver cómo me gasto unos robux en objetos maravillosos que están en el catálogo. Vale, también me quiero comprar esto de aquí que dije que me gustaba mucho, el Virtual AR Shades 4000. Los dejamos 150 robux, perfecto. Nos lo probamos a ver cómo queda. Ya me dijisteis que vuestro favorito es uno de estos dos que os estoy enseñando ahora y no me extraña porque son una auténtica pasada. Vamos a ver cómo me queda y pasamos al siguiente rápidamente, chicos. Venga, Virtual AR Shades 4000. Mirad qué guapo, qué bien queda, es una preciosidad. Perfecto, ¿qué más tenemos? Tenemos la armadura futurista, la futuristic chest plate armor que me la voy a comprar también y vamos a ver cómo nos queda. Venga, vamos a ver qué tal, cómo queda esto. Y mirad qué da, queda un poco raro. Yo supongo que se arreglará. No sé, chicos, vosotros qué pensáis, pero mirad cómo me queda la armadura. Bueno, no pasa nada, vamos al siguiente, va. El siguiente es Navi Googles, que este ya os lo enseñé también, que me lo voy a comprar. Voy a comprar 50 Robux y me lo voy a probar. Este me recordaba, yo os dije que me recordaba mucho a las gafas estas del Creator Challenge, creo que era de Ready Player One. Estas que tenéis todos, las Motherboard Visor. Pues estas quedan muy parecidas seguramente. Mirad qué guapo, mirad qué detalles más bonitos, son preciosas. Vale, y nos hemos dejado algunos. Sí, nos hemos dejado este de aquí y lo vamos a pillar también. Vamos a probárnoslo, a ver si carga rapidito. A ver, y aquí está, chicos, mirad qué guapo. Si tenéis algún avatar en plan robot, este no puede faltar. Y como os dije, es muy baratito. 20 Robux por esta maravilla, es increíble. Ya sé que muchos de vosotros no tenéis Robux, así que os voy a enseñar ahora una serie de objetos nuevos. Y como siempre, van a valer Robux. No sé lo que van a valer, pero me gustaría que alguno saliera gratis. Sí que me encantaría, aunque sea de promo code alguna vez. Y como siempre, como siempre os digo, amigos míos, si estáis suscritos en este canal, os enteraréis siempre que salga un objeto gratuito de Roblox. Os avisaré, os haré un vídeo. Así que suscribiros si todavía no lo habéis hecho, si me estáis viendo, darle ahí bien fuerte, que es gratuito, chicos. Y vosotros no os perderéis ningún vídeo interesante que os pueda subir para que os avise de cuando salen promo codes, eventos y todo esto, ¿vale? Muy bien, pues si estás suscrito, muchas gracias y seguimos con el vídeo. Vale, y nos quedan estos dos de nuevos, que estos creo que no me los voy a comprar. El Jupiter headphones, simplemente porque yo ya tengo unos headphones que me gustan mucho. Y estos los voy a dejar, ¿vale? Pero también es maravilloso. Y tenemos la mochila del UFO, del OVNI, que vale 250 Robux, que bueno, como yo no uso mochila, tampoco me lo voy a comprar. Pero lo tenéis aquí en el catálogo, por si os interesa, si os gusta. Y si queréis gastaros unos cuantos Robux para aquellos que los dos tengáis. Bien, chicos, ahora sí, pasamos a los objetos nuevos. ¿Estáis preparados? Venga, vamos a conocer estos objetos nuevos que ahora van a venir dentro de poquito a Roblox. Yo creo que estos objetos, bueno, voy a enseñaros uno y hablamos sobre la marcha. El primer objeto que tenemos es este de aquí, el Pirate Hat. Un sombrero guapísimo de pirata, como veis, con una calavera aquí, con unos ojos como de neón azul, ¿no? Y son una pasada, no sé lo que va a valer, pero me encanta, me encanta. Este a lo mejor también me lo compro, así que avisarme por redes sociales y por comentarios cuando salgan, si estoy durmiendo, para pillarme también alguno de estos. Y muchas gracias a todos los que me avisáis. Vale, pues tenemos el primero este de aquí, el sombrero de pirata. Luego también tenemos esto de aquí, que no tengo muy idea bien bien qué es. Bueno, es un companion, pon aquí, será una mascotita. Lo que siendo companion no creo que esté en el hombro, sino que estará suelta aquí como una mascota al lado que nos acompaña. Y es un Kraken, como en las películas de piratas, ¿no? Es un Kraken malvado, maligno, es guapísimo, no sé cuánto va a valer, chicos, no tengo ni idea, pero es precioso. Me encanta. ¿Qué más objetos nos va a sacar Roblox dentro de poco? Pues nos va a sacar este también de aquí. La gorra de béisbol de pirata. Yo no me imagino un pirata jugando a béisbol, pero la gorra es muy original, es muy chula y tal. Me encanta, me encanta, muy guapo. Ya os digo que estos objetos no sé cómo van a salir. Yo supongo que saldrán como los objetos futuristas, irán saliendo en el catálogo. No creo que sea de ningún evento, ni creo que sea promocodes de juguetes. Pero podría ser promocodes de algún juguete, podría ser, ya sabéis que puede ser. Sea lo que sea, si estáis suscritos, os avisaré. Vale, pues tenemos la gorrita del béisbol del pirata y muy guapa también. Vamos a ver qué más tenemos para enseñaros, amigos. Tenemos un colgante aquí en forma de timón de barco. ¿Sabéis los timones que conducimos los barcos? Bueno, conducimos, yo no tengo ningún barco. Pero bueno, ya me entendéis, esto es para conducir un barco, el timón este. Bueno, pues también está muy bien hecho, muy original, muy chulo, muy guapo y habrá que estar pendiente cuando salgan. Tenemos también el ship Top Hat. Este es una maravilla, chicos. Mirad qué guapo se ve desde arriba. Que se ve como un barquito súper chulo. Se ve como han puesto aquí encima un barquito, encima del gorro este del Top Hat. Ya sabéis que la serie de Top Hat, muchos de ellos antes, iban a límite. Se transformaban en objetos que se podían vender si tenías una cuenta con suscripción de Roblox. Y bueno, este no sé qué pasará. No sé qué pasará, pero me ha encantado. Y depende de lo que valga este, pues a lo mejor me animo a comprarlo o no. Bueno, ya veremos, ya veremos. Vamos a acabar de conocer más objetos, chicos, de esta serie de piratas que nos tiene Roblox preparada. Vamos a ver el siguiente objeto, amigos. Tenemos el Fancy Eye Patch. Tenemos el Fancy Eye Patch. Eye Patch, perdón. ¿Qué? ¿Cómo quedaría esto? No se puede ver, no, no. Bueno, ya veis cómo queda en 3D. Es muy guapo, es muy original. Sé que hay muchos de vosotros que tenéis un avatar así en plan pirata, en plan ninja. Bueno, pues por este parche podría iros bastante bien. Es muy original, es muy guapo. Es así como de cuero, no sé, no sé si son gemas. Sí, parecen esmeraldas. No sé, no lo tengo muy claro. Pero pinta muy bien, pinta muy guapo, muy chulo y también me ha gustado bastante. Bueno, pues tenemos dos objetos más para enseñaros, chicos. Mirad, tenemos una barba. Esta barba se llama Daper Pirate Beard, ¿vale? La barba del pirata Daper. Daper no sé qué es, ahora mismo no tengo ni idea, es igual. Pues, bueno, una barba muy guapa que ya sabéis que no es que haya muchas barbas en Roblox. No, creo que no hay demasiadas, ¿no? Bueno, igualmente esta barba es muy original. Si queréis vestiros vuestro avatar de algo, no sé lo que va a valer. Ni si, como siempre, ni si saldrán promocodes, ni si saldrán eventos, saldrán catálogo. Repito, yo creo que saldrán catálogo y todo valdrá Robux. Pero bueno, habrá que esperar como siempre y como os he dicho, si hay algún promocode o algo de última hora, pues si estáis suscritos yo os aviso. Y para finalizar, tenemos un sombrero que este es mi favorito, creo, de toda la serie debido a su originalidad. Porque mirad este sombrero, el sombrero de la isla desierta. El Top Hat sombrero de la isla desierta. Es un Top Hat de la serie Top Hat, como os he explicado antes, que es una serie que hay muchos sombreros que valen muchos Robux. Se han vuelto limited. Estos no sé lo que pasará con el tiempo. Pero mirad, porque si lo vemos desde arriba, tenemos como una simulación de una isla con palmeras que en la arena de la isla han escrito HELP, han escrito Ayuda. Por si no sabéis inglés, yo os digo que HELP significa Ayuda. Supongo que todos lo sabéis. Supongo que todos lo sabéis y punto, ya está. Bueno, y como veis en la parte esta de abajo simula como si fuera el océano, el mar, la playa, ¿no? El agua. Es una idea muy guapa, como si fuera aquí agua y arriba es la isla, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos visto hoy, chicos. Los objetos estos, el Desertis, el Top Hat, el Day of the Pirate, el Pirate of the Friends, el Shimmer of the Points, el Shimmer of the Points, el Shimmer of the Swords, el Shimmer of the Swords, el Pirate of the Swords, y el Kraken of the Swords, y el Pirate of the Swords. Y el Kraken of the Swords, y el Pirate of the Swords, y el Pirate of the Swords, y el Pirate of the Swords. Quiero que no se ha empezado por aquí, no sé. Vale, pues ya el pirata este. Pues estaros muy atentos, amigos míos, que si sale alguna cosita chula, alguna cosita muy barata, alguna cosita gratis, os avisaré sin problema, ¿vale? Quería, como siempre, traeros al canal estos objetos maravillosos, y bueno, pues nada, espero que os guste mucho. Si os gustan los vídeos que os aviso de lo que va a salir, si os gustan los vídeos de los promocodes, pues apoyar bien el vídeo que yo lo sepa, dejar un buen comentario, y seguiré subiendo estas maravillas de vídeos para que os enteréis de los objetos del catálogo de Roblox, que están muy chulos, chicos, están muy guapos, ¿vale? Muy buenas, Raco, amigos, esto es todo por el vídeo de hoy. Acordaros lo que os he dicho antes, que os espero en mi Instagram esta semana, que voy a transmitir en directo desde allí esta semana, desde mi Instagram, como os he dicho al principio del vídeo. Y nada, pues nos veremos prontito, entonces seguiré subiendo vídeos, aunque esté de vacaciones, lo que no veréis, no veréis este hermoso rostro, porque no tengo cámara para grabar desde donde vaya. Pero bueno, nos seguiremos viendo, seguiremos en contacto, seguiré escribiendo por las redes sociales, y no perderemos ningún tipo de contacto. No os preocupéis, Raco, amigos y Raco, amigas. Vale, pues muchas gracias por verme de nuevo, disfrutar de estos objetos, atentos cuando salgan, y vamos a ver cómo salen, y cuánto valen, y todo esto. Muy bien, amigos, os quiero un montón, y nos vemos en el siguiente vídeo, así que cuidarse mucho, chao, chao, mua, y adiós. Adiós.